Hace mucho tiempo Nos trajo luz, nos trajo paz En este mundo de oscuridad Emanuel, Dios con nosotros Aleluya, Aleluya Un héroe que nadie conoció A quien nunca nada recibió Al sublime y eterno Jesús Tendió su sangre en la cruz Para salvarnos, mi Jesús Al Cordero hoy cantemos Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que reine siempre el amor Y que nunca vence el rencor Si no lo bueno y lo mejor del alma pura Que la lucha pronto acabará Que al fin Jesús traerá la paz Que no habrá misión alguna Aleluya Aleluya, 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 Aleluya